¿Qué es el Comité de Empresas de 2022? Unir con otras empresas que estamos todos por el mismo objetivo que es Teletón, que si bien nosotros unimos en representación de una empresa, también nos mueve mucho como personas. Entonces lo lindo es poder nutrirnos, las nuevas ideas, la espontaneidad que se genera. Todo el mundo piensa que Teletón es un día al año y en realidad hay muchísimo más que eso, muchísimo más que hacer y muchísimo más en lo que poder ayudar. Si bien Teletón se nutre económicamente de esa jornada, hay un montón de cosas que podemos hacer durante el año para seguir ayudando. Y esas ideas, básicamente, algunas surgen de acá. Sí, me acuerdo mucho de, yo lo comentaba ahora en el comité, en la mesa donde yo estaba, del día del niño Teletón, sobre todo los presenciales, donde me parecen unas instancias súper ricas y muy entretenidas para los chicos, donde se ve que disfrutan muchísimo. Después de, diría, una saturación del mundo Zoom y la virtualidad, volver a juntarse de vuelta en formato presencial, volvernos a ver la cara y poder ver caras que antes las veíamos a través de la pantalla, poderlas tener frente a frente y, bueno, incluso acompañar a las nuevas incorporaciones a este comité, que está bueno, que se vaya renovando, que vayan entrando nuevas empresas. Lo que buscamos es un espacio muy informal, ¿no? Con ciertas consignas, donde lo que buscamos también es potenciarnos, potenciar la creatividad y los saberes de cada uno. Ese es el gran valor del comité. Entonces, bueno, trabajamos con ciertas dinámicas. Entreveradas las empresas, son empresas muy diferentes, desde consumo masivo, empresas que capaz que son más financieras. Entonces, bueno, cada empresa con su impronta, con su cultura organizacional, con sus saberes, aporta y de ahí es que sale la riqueza que tenemos. Juntos, logramos hacer un montón de cosas que quizás a uno solo en la empresa no se le hubiese ocurrido. Realmente es súper rico lo que se saca de este tipo de reuniones. Genera ideas que a veces superan lo que nosotros incluso llegamos a pensar desde la fundación. Se han planteado charlas de inclusión laboral, armamos grandes jornadas del Día del Niño, surgieron ideas, por ejemplo, de un campeonato de interempresas, de fútbol. Y cuando hablamos de valor, hablamos de valor no solamente desde el punto de vista económico, no siempre ese no es el objetivo del comité de empresas, sino desde el punto de vista del mensaje, de promover la inclusión, de ir generando una cultura y un conocimiento que nos permita ser agentes de un cambio social. Por lo que vimos ahora, quedamos como muy activados con bastantes acciones que se pueden llevar adelante en este 2022. Y bueno, diría, tenemos mucho por trabajar para este año y ver qué podemos hacer entre todos juntos y lograr esta sinergia entre las diferentes empresas y lograr también la repercusión en la sociedad de lo que es la fundación.